Aitana y Ana Guerra también se pasarán por el hormiguero con su hit lo malo. Las dos triunfitas visitarán el plató de Antena 3 el próximo mes de abril para promocionar su single conjunto, repasar su paso por Operación Triunfo y comentar el comienzo de su gira de conciertos, que arrancó el pasado sábado en el Palau San Jordi. El hormiguero sigue rendido a la fiebre de Operación Triunfo y recibirá próximamente a otras dos finalistas de la actual edición. Aitana y Ana Guerra visitarán el plató de Antena 3 el próximo mes de abril, según ha sabido ver tele en exclusiva. Este será el primer programa rival de TVE al que acudan, tras pasar por hora punta el pasado 26 de febrero y recorrerse las principales radios del país promocionando su single conjunto Lo Malo, que arrasa en las listas de éxitos. Las dos triunfitas charlarán con Pablo Motos sobre el boom de su canción, repasarán su paso por Operación Triunfo y comentarán cómo están viviendo la gira que comenzó el pasado sábado, 3 de marzo con su primer macroevento en el Palau San Jordi. Con la visita de Aitana Gore, el hormiguero tratará de repetir el éxito que supuso la entrevista a Alfred y a Maya hace apenas una semana, que catapultó al programa de Antena 3 a la tercera emisión más vista de su historia con un 19.4% de cuota y casi 4 millones de espectadores. El triunfo de Aitana Gore Aitana y Ana Guerra son, junto a los eurovisivos Amaya y Alfred, las concursantes que más recorrido promocional están teniendo tras su salida de Operación Triunfo. Por lo pronto, Aitana Gore ya han grabado el videoclip de Lo Malo e incluso han sido imitadas en Tu Cara Me Suena por Cristina Pedroche y Anna Simon. Además, las dos triunfitas ya tienen confirmadas varias fechas de conciertos junto a los 40 al margen de la gira de Operación Triunfo, el 4 de mayo en Madrid, el 5 en Rubí, Barcelona, y el 6 en Málaga. Gracias por ver el video.